¿Qué es la interrupción del embarazo? 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 educativas y sociales de prevención y anticoncepción, más otras de asistencia y contención a la mujer en conflicto con su embarazo, porque la gran mayoría de los embarazos no deseados, acorde al informe de Mortandad Mundial, son adolescentes entre 14 y 19 años. Si eliminamos en lugar de solucionar, entonces el valor caduca ante el interés. Si satisfacemos la problemática de un embarazo no deseado, pero como consecuencia de una relación sexual sí deseada y consentida, mediante la muerte del ser humano como descarte, ¿por qué no eliminar la invalidez, la discapacidad, la desnutrición o la pobreza mediante la eutanasia social como problema de salud pública? Así lo hizo hace tan solo 50 años la eugenésica organización estatal Action T4, eliminando a 250.000 vidas. Y si el criterio para despenalizar y a fortiori para legalizar es la cantidad e inevitabilidad de su ocurrencia, apliquémoslo también a la evasión impositiva, el latrocinio, el homicidio en ocasión de robo y otras tipificaciones penales. Terminando, las leyes reflejan las inspiraciones sociales acorde a un ideal determinado y en función de las cuales educamos y reglamos nuestras conductas. Este proyecto de ley fomenta una sociedad del despojo, donde sus individuos se despojan de la responsabilidad de sus acciones voluntarias y asumidas libremente, cuando las consecuencias son indeseadas, incluso a costa de la vida ajena. Y donde el Estado se despoja de su responsabilidad primaria, que es garantizar todas las vidas bajo su espectro de poder, y se despoja también de su función dejando que el más fuerte decida sobre el más débil. Legalizar la matanza a demanda de un humano inocente por no ser deseado retrotrae la ley como restricción animal para habilitar la humanidad a una convalidación del homo homini lupus. Señoras y señores senadores, el siglo XX nos enseñó que debemos encontrar soluciones y no eliminar vidas como problemas de salud pública. Ya una vez se cumplió lo advertido por el padre del contrato social, Jean-Jacques Rousseau, cuando dijo que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal, también se encontrará un derecho. ¿Tienen la decisión? ¿Volvemos a esos estadios o progresamos en nuestra humanidad? Muchas gracias.